Gracias, alcalde. Bien, 11 de la mañana con 41 minutos. El Colegio Médico junto a la Universidad del Desarrollo realizaron un importante trabajo que habla sobre una investigación con la Sociedad Chilena de Infectología también del mito que estaba instalado o de la idea que estaba instalada en algunos chilenos que decía que las enfermedades infecciosas y en general las patologías habían aumentado producto de la llegada de cierto tipo de inmigrante. Cuestión que quedó completamente descartada de acuerdo a esta investigación. Vamos a conversar con la doctora Iskia Sitches. Ella es, entre otras cosas, la presidenta del Colegio Médico para abordar este asunto. ¿Cómo está, Iskia? Muchas gracias por esta conversación. Hola, muy buenos días, Verónica. ¿Qué tal? Iskia, muy bien, gracias. Coméntenos, por favor, por qué es que se desarrolla esta investigación, qué era lo que realmente preocupaba sobre esta idea que estaba instalada en algunos chilenos que determinado tipo de patologías se debía a la presencia de también cierto tipo de inmigrantes. Bueno, habíamos escuchado a altas autoridades de salud, a parlamentarios, a los equipos de salud y también a nuestros pacientes repetir algunos mitos y nos pareció muy importante poder esclarecer en base a información objetiva cómo estos se podían ir saliendo del inconsciente colectivo, sobre todo pensando que estos finalmente crean barreras en el acceso a la población migrante internacional, lo cual no produce solo un daño a ellos, sino también a toda la salud pública de nuestro país y también los aleja de poder tomar muchas de las medidas que también son preventivas. Ahora, en lo concreto, hay también, así como se descarta esta posibilidad de que cierto tipo de inmigrantes trae más enfermedades, hay también un reconocimiento que existen países en el mundo, particularmente los de Centro o Sudamérica, que tal vez no tienen un manejo tan responsable de programas sanitarios públicos, estoy hablando de planes de vacunación, por ejemplo, para su propia población y del control de otro tipo de enfermedades. ¿Hay también por ahí un reconocimiento de que tal vez no todos los países son tan estrictos como Chile, por ejemplo? Evidentemente, la realidad, particularmente de Haití u otros países centroamericanos, es distinta a la chilena. Es por eso que justamente tenemos que crear mecanismos que permitan un acceso fluido a los migrantes internacionales que llegan a nuestro país para que puedan conocer cómo es el sistema sanitario y no se sientan discriminados al momento de acceder a él, ni por los equipos de salud ni por el resto de la ciudadanía, entendiendo que las mismas poblaciones y también la precariedad al llegar a nuestro país y mantener algunos nichos de pobreza son factores de riesgo que los exponen, pero la particularidad de las enfermedades infectocontagiosas es que no son individuales. Si tenemos parte de nuestra población con alguna de estas enfermedades, ya sea chilenos o inmigrantes internacionales, tenemos que tener estrategia y por lo menos desde el colegio médico junto a la SOCHINF y junto a la UDD, creemos que es un desafío en la cual nuestro sistema sanitario tiene que seguir haciendo los esfuerzos para disminuir las barreras y también encontrando los mecanismos para poder acceder a los distintos tratamientos. ¿Y puede levantarse alguna luz de alerta sobre la capacidad que tiene el sistema público de responder también a una mayor demanda? ¿A qué me refiero? Mientras más aumenta la población y hay más población a la cual vacunar, que probablemente también desde la salud pública a veces se encarezcan los recursos, que ya son pocos, para poder dar respuesta a esa mayor cantidad de población, sean planes de vacuna, sean las enfermedades infectocontagiosas. ¿Qué mirada también hay sobre eso? Cuando uno hace los análisis económicos de si corresponde o conviene hacer las inversiones previas en mecanismos de prevención como algo tan útil como son las vacunas, en general todos los análisis económicos de estas medidas dicen que tomar estas acciones son mucho más costo efectivas. Y recordemos también que mucha de la población migrante internacional también se incorpora al mercado del trabajo imponiendo y aportando dentro del propio sector FONASA para quienes son beneficiarios de FONASA. Por lo mismo, pensar que el Estado y las arcas fiscales solo desembolsan recursos perdiendo esos recursos es falso y es necesario objetivar esos datos y también ir mostrando a la población nacional y a quienes manejan las finanzas particularmente de salud que la carga de costo no merece ir discriminando o suspendiendo estos tratamientos. ¿Qué opinión tienen ustedes desde el Colegio Médico sobre que al momento de que una persona extranjera ingrese al país, se le pida, por ejemplo, así como ocurre también en otros países del mundo respecto de los chilenos, que al momento de ingresar a nuestro país se pueda dar garantía de que esas personas tienen medidas sanitarias mínimas, por ejemplo, que eviten contagio de determinadas patologías? ¿Qué opinan sobre situaciones o sobre ideas que han salido al ruedo también de ese tipo en el último tiempo? Hacemos abordajes sobre eso también en el documento, porque han salido estas iniciativas de pedir casi visas de Estado de Salud al momento de entrar al país y la verdad es que los países que han interpuesto estas medidas en general han sido muy criticados por las organizaciones internacionales, porque viola también una serie de convenciones y las estrategias más costo efectivas en este caso no es cerrar las barreras en torno a esas patologías, sino que es tener un abordaje dentro de la red que acoja y que facilite el acceso. ¿Qué pasa cuando uno hace esas barreras de entrada? Lo que pasa es que los pacientes que tengan algunas de esas enfermedades se alejan del sistema sanitario, produciendo mayor carga de enfermedad y finalmente termina siendo una de las medidas menos costo efectivas, además de tener un impacto no solamente económico, sino que también sanitario, entendiendo que muchas de estas enfermedades también son infectocontagiosas. Iskia, quería llevarla a otro tema, aprovechando esta comunicación con usted, hoy en la prensa de Valparaíso, particularmente en el Mercurio, viene un artículo bien preocupante que habla sobre una millonaria estafa en el Colegio Médico de Valparaíso, que habría llevado incluso al presidente de esa zona, el doctor Juan Eurolo, a renunciar para facilitar la investigación y se habla del tesorero del Colegio Médico y que hasta acá, de un monto cercano, perdidos hasta aquí, de 28 millones de pesos, que podría ser mucho más. ¿Qué información tiene usted y nos puede aportar Iskia sobre esta información? Bueno, es una información reciente, nosotros hemos iniciado un proceso de investigación el lunes pasado en donde nuestro tesorero con el equipo de la gerencia visitó el regional Valparaíso, hemos hecho una intervención financiera de este regional porque justamente hemos encontrado algunos tipos de mecanismos de desvío de recursos institucionales a otros exfuncionarios, lo cual habla efectivamente de un desfalco, hicimos las intervenciones y las querellas para poder hacer un proceso de investigación, todavía el impacto monetario para la administración de este regional está en desarrollo y también las responsabilidades civiles de los dirigentes como también los perjuicios que tiene para nuestra institución, sobre todo que debemos transmitir la confianza a nuestros colegiados de que las finanzas se mantienen con el cuidado que corresponde y que también los recursos son utilizados en lo que se debe, que ha sido también un sello de nuestra gestión. Hemos podido detectar hasta la fecha, hacia atrás, por lo menos cheque hasta el 2016, pero esta es una investigación que no ha concluido. Bien, quedaremos entonces al pendiente de cómo surgen esos resultados ISCIA. Muchísimas gracias por esta conversación, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.